Clase 5. ¿Qué son las motivaciones cognitivas y teorías de expectativa y valor? Introducción. ¿Qué son las cogniciones? Las cogniciones son sucesos mentales, por lo tanto, las fuentes cognitivas de la motivación tienen que ver con los modos de pensamiento y creencia de un sujeto o persona. Los estudios sobre cognición se han dedicado enteramente a investigar cómo actúa una persona en el medio en que vive y se desarrolla. Contenido. La cognición es un término general que une varios constructos mentales. Aquí podemos hablar de las creencias, que es un sistema organizado que tienen los sujetos de algo, las expectativas hacia dónde quiere llegar, las metas establecidas por cada sujeto, los planes con la organización que presenta el sujeto para su realidad, los juicios de valor, los valores en general y el autoconcepto propio de cada sujeto. ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? El plan es el conjunto de metas. Aquí presentamos el modelo POX de Miller del año 1960, donde P es una primera prueba, O es operación, la segunda P es la segunda prueba y S significa salida. La prueba, la primera prueba, viene a ser la comparación entre el estado presente y el estado ideal. Luego viene la operación, que es la acción sobre el ambiente para alcanzar el estado ideal. La segunda prueba es la comparación entre el estado presente y el estado ideal. Y si hay congruencia, se da la salida, que es el estado actual congruente con el estado ideal. Ejemplo del modelo POX. Aquí vemos cómo se presenta una primera prueba, la operación, la segunda prueba y la salida. Tania debe asistir a una ponencia, por ello se mira al espejo para verificar su vestimenta. Observa que su vestido es para ir a una fiesta, entonces decide cambiarse por un traje formal y decide ponerse un terno. Vuelve a mirarse en el espejo, le agrada su vestimenta y se va a la ponencia. Como podemos ver en el presente ejemplo, la primera prueba es cuando ella se pone el vestido y se ve que no está apropiada para ir a la ponencia con un vestido de fiesta. Por eso ella opera, cambia de conducta y elige ponerse un terno. La segunda prueba es donde ella se mira al espejo, pero ya con el terno puesto. Y como se observa, ok, entonces ya se presenta la salida donde ella se va a la ponencia, prácticamente porque ya terminó la acción de elegir la ropa con que va a ir a la ponencia. Ponencia. Debemos también tener en cuenta que las metas son una motivación cognitiva. ¿Por qué? Porque son motivaciones pensantes. Una meta es cualquier límite que un individuo se esfuerza en lograr. Como los planes, las metas también generan mucha motivación, generan impulso, fuerza. Las metas hacen que la persona se sienta activa para el logro de objetivos. Las motivaciones cognitivas se basan en procesos mentales o pensamientos como determinantes causales que llevan a la acción. Por eso se dice que una meta sin un plan es tan solo un sueño. De ello podemos analizar que las personas que no alcanzan su meta es porque no desarrollan sus planes de acción específicos. No planean cómo lo van a desarrollar, lo cual les hace sentir sumamente mal. El efecto motivacional de una intención de implementación es vincular la conducta dirigida a las metas con una señal situacional, con un momento y lugar. Tiene que tener fecha y hora y ser específicos en lo que queremos lograr. Teorías de expectativa y valor Las personas tienen actitudes, es decir, están predispuestas en cuanto a los incentivos que puedan percibir. Están en búsqueda de alternativas para conseguir beneficios por el trabajo realizado y así incentivarse. Se basa en que la conducta motivada resulta de la combinación de estas necesidades que tiene el sujeto a nivel individual y el valor de las metas disponibles en el entorno. Y estas a su vez de las expectativas que tiene ya el sujeto para alcanzarlas. Teoría de las expectativas El menciona que la motivación es un proceso controlado por el propio sujeto que administra sus elecciones dependiendo del resultado que el sujeto desea obtener. Menciona que hay tres componentes, la valencia, que es lo que mide el valor de la recompensa, cuánto vale la expectativa, mide la confianza de lograr los resultados, qué expectativa tiene el sujeto. Y la instrumentalidad, mide la creencia en que la organización repartirá recompensas prometidas, es decir, vale la pena. Por lo tanto, reafirmamos que la expectativa es la probabilidad de lograr una meta, pero es la expectativa que tiene el sujeto. Y el valor es la importancia asociada a un objeto, el valor que le da. Ahí vemos un ejemplo donde la señorita está haciendo fuerza con un señor y ella piensa, soy fuerte, por eso te ganaré. Miren su expectativa, ¿ok? Que ya tiene para lograr la meta. Analizamos lo siguiente. Un individuo está motivado si cree que hay correlación positiva entre el esfuerzo que él hizo y el desempeño logrado. ¿Ok? El tanto esfuerzo que hizo el sujeto en tiempo, de repente en dinero, en educación y el desempeño que logra. Un desempeño destacado resultará en una recompensa deseada. Eso es obvio. Si nosotros logramos algo, no vamos a sentir bien. La recompensa satisface una necesidad importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos metas a algo que todavía no hemos conseguido. El deseo de satisfacer la necesidad es fuerte para realizar un esfuerzo que valga la pena. ¿Ok? Por lo tanto, es trascendente. Va a pasar por encima de muchas cosas. De repente la persona dormirá menos, no tendrá mucho tiempo para alimentarse, pero va a lograr, digamos, el éxito propuesto. Eso va a valer la pena. El esfuerzo que ha realizado por el logro de objetivos. Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rother. La teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rother, también llamada teoría del aprendizaje social, defiende la idea de que los modelos básicos de comportamiento se aprenden con su ambiente y que además, para satisfacer las necesidades propias de las personas, se requiere la mediación o interacción con otras personas. Por eso, tenemos acá una fórmula que él presenta. Solamente se va a presentar lo cognoscitivo si se suma lo conductual más lo cognitivo. La persona va a aprender en su medio ambiente por interacción con otras personas. Las variables que se dan siempre en una situación de interacción del sujeto con su entorno según la teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rother. Primero se presenta la fuerza motivacional. Que representa el deseo, tendencia, motivacional del sujeto por acercarse al otro y con ello aprende de los demás. Segundo, el valor del refuerzo viene a ser la potencia que el sujeto le otorga a algo. El valor del refuerzo, de lo que le dan a él o a ella, eso digamos, eso es la potencia, la fuerza que le da al sujeto, digamos, por lo que ha logrado. Tercero, las expectativas generalizadas. Estas se consiguen de la experiencia vivida en el pasado y por tanto se adquieren por aprendizaje. Según Rother, los sujetos pueden presentar un locus de control interno o externo. El locus de control interno se da cuando los sujetos atribuyen los refuerzos y los castigos, es decir, los éxitos y fracasos a sí mismos. O sea, lo mismo si es un logro. En cambio, el locus de control interno se presenta cuando los sujetos atribuyen los refuerzos y castigos, es decir, los éxitos y fracasos, a factores ajenos a ellos, a otras personas o situaciones. De la teoría a la práctica. Michael es jefe de la empresa de telefonía Comunícate. Menciona que por cada venta de un celular, el vendedor recibirá el 10% del costo del celular, fuera de su comisión. Julio, que se encuentra ahorrando para remodelar su casa, piensa que esta es una gran oportunidad para obtener más dinero. Así que piensa vender la mayor cantidad de celulares y si puede, los de precio más alto. Analizando según la teoría de las expectativas de Brom, la gente querrá trabajar más duro si piensa que el esfuerzo extra será recompensado. Conclusiones. En estos temas, hemos trabajado dos aspectos. Las motivaciones cognitivas, que se basan en que las condiciones son sucesos mentales. El plan es el conjunto de metas y las metas es un límite por lograr. Mientras que dentro de las teorías de expectativa y valor, hemos visto la teoría de Brom, que se basa en el análisis de la valencia, la expectativa y la instrumentalidad. Mientras que la teoría de Rotter estudia lo que es el locus de control interno y el locus de control externo. Gracias. 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 Gracias.